y no ha sido pero ya ya puta a esa pierna también el consagro Va pues, ahorita vamos a verlo Esa es Jean-Glund Van Damme, me la enseñó ¿Quién te la enseñó? Jean-Glund Van Damme ¿Quién? Ya sabes, el de la película, el gringo de los Estados Unidos ¿Él te enseñó eso? ¿Y cómo se llama él? Jean-Glund Van Damme Pero él murió en el combate con Rambo, culero, jugué con Rambo y no me jalo Y con Jean-Glund Van Damme porque desobedeció mis órdenes Cuando él era bueno, yo era muy buena onda con él ¡Culería! Pero a la hora, a la hora que él se puso malo, mira, Rambo lo mató Porque yo quiso atracar con Rambo Y como yo y Rambo somos guerreros Defensores de los rehenes Igual que él era, pero como él de desobedeció mis órdenes No le gustó porque yo me eché la piedra, la mota Sólo todo se enojó Y porque me desconché Cuatro años Porque él le dijo, quiero hacer dinero para invitarte algo Porque tú eres millonario Y yo soy millonario, no tenemos que topar con un buen trance, ¿verdad? Y claro, nos montan menos por él Sus pendejadas que hizo A su propio paisano mató Dio una patada en el cuchillo Ustedes ya vieron esa lica ya ¿Vale? Y eso no me acuerdo Uno no hay que tocar Mira, a veces iban a matar a mis cuatres y me fallan No, no les ando pegando Me sobrevivo Dos días, tres días Pero ustedes me dicen No, ven que se va a comer tu pedacito de sandía Con tu manguito, manda a lustrar Comés Venite para acá, vamos a arreglar tu taquito ¿Vale? Uno es humilde, uno es comprensivo Y así es como el poder te sigue Ah, huevos, así es a mierda Ah, huevos, así es a mierda Vamos a ver, pero vamos a ver qué peda ¿Vale? ¿Vale?